Continúa con éxito el desarrollo de la Vuelta Ciclística a Nariño, la cual partió con todo éxito hoy en su tercera etapa directamente en el municipio de El Tampo y concluyó en el municipio de Yacuanquer. Las mejores figuras se brindaron de lleno en un trazado que recorrió la zona circunvalar del volcán Galeras. A la postre, el nariñense Robinson Chalaput se mantiene como gran líder de la clásica. Bueno, seguir, seguir ahí porque hay corredores muy buenos. Esperemos que tengamos este triunfo hasta el final. Las categorías en la rama masculina y femenina, juvenil, prejuvenil y élite se brindaron de lleno en este trazado que tuvo diferentes trayectos recorriendo las poblaciones de Tambo, La Florida, Sandona, Consacá y terminaron con éxito en Yacuanquer. La etapa salió de piedra ancha, creo que fueron 80 kilómetros, una etapa muy larga, muy dura, sobre todo la llegada, un repecho muy fuerte que parecía imposible. Esperemos agradecer también el trabajo de mis compañeras, de Aura, que fue mi exentrenadora, nos fue muy bien. Estamos compitiendo con el equipo Polibay, que también traen unas niñas muy fuertes. El balance en los aspectos logístico y deportivo es altamente positivo para la organización, en cabeza de la gobernación de Nariño, a través de la Secretaría de Recreación y Deportes, la cual ha brindado todas las garantías y comodidades para los deportistas, inscritos y participantes en esta versión 2022. Tenemos un balance, la verdad, muy positivo de lo que ha sido la segunda etapa de la Vuelta a Nariño, desde el municipio de Piedrancha hasta el municipio de Potosí. No tenemos ningún inconveniente, la logística se ha efectuado de la mejor manera y hemos podido hacer un proceso dentro de la caravana de la mejor manera y como se tenía organizado en este proceso. En la cuarta etapa, la prueba se correrá en un circuito de contrarreloj individual en la zona norte, la cual concluirá en el municipio de Buesaco. Todas las carreras son importantes, más esta que es de mi tierra y esperemos que la podamos ganar. La Vuelta a Ciclística a Nariño se constituye en la plataforma para conocer a los nuevos valores y las nuevas figuras del pedalismo a nivel colombiano e internacional con los invitados de la Hermana República, que se han concentrado y han sido grandes animadores del certamen. Sí, efectivamente, que toda la afición deportiva de la comunidad general nos acompañe, así como nos acompañaron en esta segunda etapa, acompáñenos a aplaudir a los deportistas, a homenajearlos y que obviamente el recorrido para ellos sea de la mejor manera.